¿La tardar? Sí. Eso, muy bien, Kiko. Así debe ser. Toma. Así debe ser. ¡Chau! 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 ¡Orden! 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 Recuerde que estamos haciendo nuestros buenos propósitos para el año próximo. Bueno, yo prometo que no me hayas que agarre aquí con los... ¡Venga, chau! ¡Sapo! ¡Sapo! ¡No se trata de eso! Se trata de prometer buenas cosas, de hacer buenos propósitos. Por ejemplo, que no le vuelvas a decir Cleotilde a Doña Bruja. Digo, digo, que no le vuelvas a decir Bruja a Doña Cleotilde. Eso es, así, sí. Se lo prometo, pero con una condición. ¿Cuál? Que agarre a Kiko y lo convierta en sapo. ¿Cuál? ¿Cuál?